Como siempre he soñado con todo lo que quise No lamento ver las nubes en los días grises Soy de aquellos que quisieron borrar de su pasado La vergüenza de aquel niño que estaba enamorado Afertijo de sonrisas, un adiós, un hasta luego Un mensaje en la botella lleva la marea dentro Solo me queda el salitre pegado a mi cuerpo De cangrejos anda el juego y de pinzas ando suelto Si salto la ventana no me puedo caer Al que vuela sin alas no lo puede vencer Y se fue como pescado en el mar Y yo sentado en la arena El viento que pega la ola lo vuelve a llevar Y se fue como pescado en el mar Y yo sentado en la arena El viento que pega la ola lo vuelve a llevar Caminante del momento Sendero del recuerdo Aunque pude haber sido Aquel loco que anda suelto De mentiras y verdades El mundo está lleno de esa noche en San Bernardo Yo nunca me arrepiento Astronautas ideales Y hay mientes singulares Abanico de lunares Al son de mis cantares Salpicando mis heridas Y en frente de la orilla Tu recuerdo encantado Sin ser mi pesadilla Si salto la ventana No me puedo caer Al que vuela sin alas No lo puede vencer Y se fue como pescado en el mar Y yo sentado en la arena El viento que pega la ola lo vuelve a llevar Y se fue como pescado en el mar Y yo sentado en la arena El viento que pega la ola lo vuelve a llevar Lo vuelve a llevar Lo vuelve a llevar La ola que llega lo vuelve a llevar Y se fue como pescado en el mar Y yo sentado en la arena El viento que pega la ola lo vuelve a llevar Y se fue como pescado en el mar Y yo sentado en la arena El viento que pega la ola lo vuelve a llevar Y se fue como pescado en el mar Y yo sentado en la arena El viento que pega la ola lo vuelve a llevar Y se fue como pescado en el mar